La empresa Kioto comenzó con la venta de la primera tablet PC, diseñada y fabricada por ingenieros mexicanos y la cual fue presentada oficialmente durante la apertura de una tienda en la ciudad de Puebla. Kioto es una firma 100% mexicana dedicada a la creación y venta de aparatos electrónicos o gadgets. Dicha firma fue creada hace dos años y medio por un grupo de empresarios mexicanos que decidió apostar a este nicho de mercado que año con año crece un ritmo constante. Entre los productos que fabrica y diseña esta empresa podemos encontrar autoestéreos, DVDs, tablet PCs, cámaras digitales, reproductores de música y teléfonos celulares con pantalla táctil, internet móvil y funciones que permiten ver la televisión y hasta sistema GPS. La representante de esta importante compañía de tecnología reveló que a principios del siguiente año Kioto podría contar con tiendas propias, las cuales operarán en paralelo a las que existen dentro de sus actuales distribuidores Price Shoes. Mira, la marca tiene dos años y medio en el mercado, es gracias al desarrollo y equipo en trabajo que se ha llevado con todos nuestros ingenieros. Actualmente tenemos presencia con todos nuestros distribuidores autorizados de Price Shoes, donde veas una tienda de Price Shoes ahí va a estar la imagen de Kioto. Es la cuarta apertura que tenemos en este año, la siguiente apertura va a ser en Guadalajara, tenemos el área metropolitana. Las tabletas que tú puedes observar son tabletas que van dirigidas hacia un target joven, en las cuales encuentras sistema operativo Android, versión 2.1, lo cual que te da muchos beneficios porque puedes bajar todas las funcionalidades que te da lo que es Google y las aplicaciones de la misma a un precio, pues bueno, excelente. Mira, aproximadamente vendemos 6 mil piezas de celulares, que es la línea más fuerte que tenemos, mensual. Las tabletas es un mercado en el que estamos incursionando, aparte contamos con otra línea de auto estéreos, que es algo también totalmente innovador, que tienen desde Bluetooth hasta pantallas retráctiles donde puedes ver la televisión. Pues mira, la ventaja competitiva que nosotros tenemos es que podemos ofrecerle a la gente un gran precio y estamos en una diferente plataforma en la que está nuestra competencia. Se venden de acuerdo, si eres socio de Price Shoes puedes vender nuestros productos, porque los encuentras en todos los catálogos. Adicionalmente, pues bueno, si no eres socio también puedes acudir a cualquiera de las tiendas de Price Shoes y puedes también adquirir nuestros productos. Informó para el consulta Diego Saturno.